Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en hora de negocios de Caracol Radio, Eduardo Pizano, el presidente de NaturGas, la asociación colombiana de gas natural, que el próximo 25 y 26 de marzo va a celebrar en Cartagena su congreso de gas, su congreso número 13, en un momento pues muy interesante para este sector en el país. Va a ser además una reunión que congrega a más de 500 empresarios y a las 24 compañías más importantes de este sector del gas en Colombia. Así que, doctor Eduardo Pizano, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en hora de negocios. Buenas noches, Paola, muchas gracias por la invitación. Mucha expectativa alrededor de este congreso. Sí, lo hay y lo hay porque el gas se ha posicionado como el gran energético de Colombia. Históricamente, pues la electricidad, digamos, fue la base principal de la energía en Colombia y me parece que la aparición del gas fue una salvación para Colombia, una salvación para el sector eléctrico, una salvación para muchos hogares que ya no tienen que consumir electricidad, sino que pueden diversificar su suministro de energía a través del gas. Y yo creo que ha sido, pues, una alternativa energética muy importante para el país. ¿Hoy cuántos hogares tienen gas? Hoy hay cerca de 5.300.000 hogares del país que están conectados a la red de gas natural, otros tantos a través de propano, sobre todo en las zonas rurales del país. Tenemos alrededor de unos 300.000 vehículos en el país también que funcionan con base a gas. ¿Y cuántas industrias? Industrias, una cantidad, sobre todo esas industrias que necesitan gran poder calorífico. Entonces, por ejemplo, las del vidrio, las del cemento, ladrillo, todo este tipo de baldosas, todo este tipo de fábricas son fábricas que el gas es absolutamente vital para ellas. Bueno, ¿y cuántas térmicas, todas las térmicas del país funcionan con gas o hay algunas que funcionan con otro tipo de combustibles? No, hay otras, o sea, térmicas son aquellas plantas eléctricas que no utilizan agua, sino utilizan o carbón o gas. Dentro del total de plantas térmicas que hay en el país, alrededor del 80% utilizan gas y alrededor de un 20% utilizan carbón. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el área de carbón, la Martín del Corral, que es una planta que está entre Zipaquirá y Tocantzipá. Todas estas plantas, digamos, llegando de Termo Boyacá, de la electrificadora Boyacá, ya llegando, digamos, a Paipa, Termopaipa. Todas estas son también a carbón, que utilizan, digamos, que es el recurso natural de esa región. Bueno, pero el hecho de que cada día... Todo lo demás está en gas. Es decir, todo, y en estos momentos prendiditas todas las maquinitas, porque con fenómeno del niño están funcionando muchas térmicas del país, ¿no? Sí. Es interesante, por ejemplo, que hoy Venezuela está con racionamiento eléctrico, el Ecuador está en un proceso también terminando racionamiento eléctrico. Y muchos colombianos nos preguntamos por qué no hay racionamiento en Colombia si nuestros países vecinos sí están en racionamiento. Y la gran razón, a mi criterio, es que a partir de los años 90, este país aprendió una lección muy costosa, que fue con el racionamiento eléctrico, que tenía que buscar diversificar sus fuentes de energía eléctrica. Entonces, Colombia tiene un proceso en que durante los meses de lluvias, que estamos hablando, digamos, del mes de octubre, perdón, del mes de marzo, abril, hasta octubre del año, se genera mucho, es con base a hidroeléctricas. Entonces, son los meses de invierno, se están recargando estos embalses y se puede producir energía eléctrica. Pero a partir del mes de octubre, noviembre, hasta el mes de marzo, arrancan todas las plantas térmicas, que son la gran mayoría con gas, pero otras con carbón, y arrancan a producir la electricidad, y guardamos el agua de esas represas para obviamente producir electricidad en los meses húmedos. Bueno, si es tan importante, ¿por qué no estamos construyendo en el país más térmicas? Porque vemos que hidroeléctricas por todos lados, Quimbo, Sogamoso, Ituango, Porce, las nuevas DPM, ¿y por qué no hay entonces térmicas que se estén construyendo? Se le vendió la idea al país de que no había suficiente gas natural para poder operar todas estas plantas. Y la gran realidad es que hubo unos problemas de racionamientos para una serie de sectores, como la industria y los vehículos en un momento dado. Entonces, la gente lo que dijo es, no tenemos suficiente gas, vamos a tener gas hasta el año 2016 únicamente, entonces es una irresponsabilidad en meternos a construir plantas térmicas. Yo creo que ahí hay un error gigantesco, Paola, y es cuando uno mira hacia adelante si verdaderamente va el suministro de gas, pues hay países como Arabia Saudita, países de esos muy gaseros, Trinidad, Tobago, que sí tienen garantizado, digamos, por los próximos 50 o 100 años su gas, porque son países productores de gas. Colombia, digamos, tiene el gas descubierto, mucho de ese está sin desarrollarse para efectos, digamos, de consumo. Había, de ejemplo, un campo, digamos, como el de Cuisiana, que produce alrededor de 2.000 millones de pies cúbicos. Mencionemos la cifra, 2.000. Únicamente saca hacia el centro del país 200 millones de pies cúbicos, o sea, un 10% de lo que se produce, porque el resto se vuelve a reinyectar para poder defender ese yacimiento y poder garantizar que se produce petróleo. Pero a medida que se agota el petróleo y ese yacimiento, ya no hay que reinyectar gas y lo podemos traer al sistema de consumo de gas del país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos está muy activa, ha traído una cantidad de inversión extranjera, ha traído ecopetrol, también costa afuera, por ejemplo, en todas las costas, frente a la costa atlántica, hay un proceso de búsqueda de crudos, pero esa zona, geológicamente, por la edad de la geología de esas zonas, es muy propensa, si se encuentra un hidrocarburo, a que el hidrocarburo que se encuentre es gas. Está muy activa la agencia a través de... ¿Y en La Guajira cuánto hay o no? En La Guajira también tenemos el yacimiento de Chuchupa Ballenas, debe ir más o menos en la mitad de su ciclo de producción, pero nos siguen quedando todavía dos y medio teras de gas, que son unos volúmenes de gas todavía gigantescos, que van a dar para producción, digamos, durante los próximos 10 años sin problema. Como quien dice, ¿hay gas hasta cuándo? ¿Hasta qué año? Yo creo que más que ponerle un término, digamos, uno no puede limitar las cosas porque dice, bueno, se va a acabar el gas y se acabó. No, es que el gas que hay hoy, si no hiciéramos nada, obviamente se nos va a acabar en el año 2016, 2017. Pero es que el país está buscando gas, está encontrando gas, y esto es un poco, digamos, el gran oficio que está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos es ese. Pero, Paula, tenemos un gasoducto conectado con Venezuela y hay un contrato firmado entre Ecopetrol y PVDSA, que es la compañía de petróleos de Venezuela, para traer gas de Venezuela. Hoy, digamos, frente a la coyuntura de que las relaciones con Venezuela están congeladas, entonces hay mucho escepticismo de que ese gas jamás nos lo van a mandar. Pero yo creo que esto no es una cosa de mirarlo a un año o a dos años, sino es un tema de que tenemos que mirar es, tenemos una conexión y eso nos va a dar una posibilidad. Pero alternativamente a todas estas posibilidades que hemos hablado, también en el mundo se inventaron un proceso químico en el cual uno las moléculas del gas las puede reducir hasta en 600 veces. Las comprimen. Las comprimen. Es un proceso de refrigeración, de liquefacción, en que ese gas se vuelve un líquido, se reduce el tamaño de las moléculas, ese gas se monta en unos barcos especiales y llega a los puertos y se gasifica de nuevo. Para eso se necesitan unas plantas especiales de, ¿cómo es que le dice usted? De gasificación. De gasificación o de liquefacción, ¿cómo se llama? Primero, el proceso inicial es de liquefacción, en que uno coge el gas y lo vuelve líquido, lo refrigera, y posteriormente vuelve y lo vuelve a hacer gas y se requiere en ese segundo proceso una planta de gasificación. Y eso debe costar mucho plata, ¿no? Sí, pero eso hay de todas las dimensiones, hay plantas portátiles, hay de todo en eso y uno no puede, digamos, cerrarse los ojos a que tiene que ser una cosa o tiene que ser otra. El tema es que la tecnología está inventada y el país va a poder perfectamente hacer uso de ella cuando la necesite, si la requiere. Oye, ¿qué porcentaje de la generación es a gas? Bueno, hoy hay un fenómeno especial por el fenómeno del niño, pero en general estamos en capacidad de producir ¿qué porcentaje de la energía con base en gas? Hoy, el país, el 50% de la energía lo está produciendo con térmicas, obviamente el fenómeno del niño está aquí, tenemos un periodo de sequía y el 50% de la electricidad se está produciendo en térmicas, de las cuales más o menos el 80% es a gas. O sea, del total de energía eléctrica que se está produciendo en el país, hoy el 40% está siendo producida a gas. Eso es, más o menos, están utilizando alrededor también del 40% del total del gas que se produce en Colombia, se está dedicando al sector térmico en el día de hoy. Cuando entren en funcionamiento todos esos nuevos proyectos hidroeléctricos, que es que son muchos, son más de 10 proyectos hidroeléctricos, ¿cómo va a quedar esa composición? ¿Qué porcentaje de la generación va a poder ser hidroeléctrica y qué porcentaje térmica? Ya llamabas la atención sobre este tema, en que en todo el plan de expansión que está haciendo el gobierno nacional, uno mira hidrosogamoso, uno mira...